Gracias. 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 Bueno, ahora he sacado cofes y entonces el miércoles serían estas dos horas al final. No sé si tienen dudas, porque sí voy a pedir el procedimiento y la comprobación. Voy a pedir comprobación. Al menos para factor común monomio, factor común polinomio no voy a pedir comprobación. Pero luego para diferencias de cuadrados y suma y diferencias de cubos también voy a pedir comprobación. Viene fácil el examen. Ahí solamente es como si usted ha resuelto esto, ya la hizo. Al menos hasta la parte 6. Porque es parecido. Solamente que le he puesto, por decirlo así, junto a todas las expresiones que va a factorizar. Entonces como se les he puesto junto, usted tiene que identificar qué caso de factorización utilizar. Si es un polinomio y tiene factor común monomio, entonces el factor común monomio. Si tiene el común un polinomio, entonces el factor común monomio. Si tiene raíces cuadradas exactas y se está resando, diferencia de cuadrados y más fácil. Y así sucesivamente. Tiene fácil y apuede que se estudia un 10%, directamente 10%. Si estudia, no se confía tampoco. Si quiere, bien, estudia. ¿Sí? Así que lo haremos en el diálogo. No sé si tiene duda, ¿sí? Así pasamos a nuestro tema. Porque la unidad 2 sí viene cargada y necesito tomarme más tiempo. Más tiempo. Y eso sí viene procedimiento, claro. ¿Cómo? Gracias. Ajá. Gracias. 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 En esta hojita va detallada lo que vamos a ver en clases, todo esto. Son los temas que vamos a ver por semana y las actividades que vamos a ver. Si le quieren sacar copias, no sé si dejamos a un encargado. Pero después usted no va a entrar en la siguiente clase. Se toma de grado. El que lo quiera, no dice. 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 Gracias. 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 Gracias a todos, señor Ari too. La que más me conviene. Todos los métodos tienen su dificultad por decirlo así que no todos pueden ser prácticos, Nope. Algunos sí, pero los que son prácticos tienen su dificultad porque no hay todos los prácticos que cumplen. En este caso, el primero que les voy a enseñar el primer método es lo mismo que está en el alto. en la altura del batón y ese es un poquito largo ese es el que les enseñan siempre a borrar, no sé si se recuerdan ese método es un poco tedioso pero se podría decir que es seguro para llegar a la respuesta el otro método que les voy a enseñar es es bien práctico pero no va a cumplir con todos los trinomios de esa forma ¿si? veamos acá para factorizarlo con el método largo agarramos el coeficiente A y toda la expresión la vamos a multiplicar por A pero si multiplicamos la estamos afectando por lo tanto también se tiene que dividir dividir porque cuál es el 6 entre 6 le va a dar 1 no lo estamos afectando en nada por eso que se multiplica y se divide por el coeficiente A veamos acá 6 por 6 le va a quedar 36 pero al menos yo lo coloco de esta manera acá ¿si? porque le vamos a sacar raíz de un sol menos este queda indicado si se recuerdan y este si se multiplica 3 por 6 18 así está y acá vamos bueno de último dividimos acuérdense que vamos llevamos la división llevamos la división ahora ¿qué hacemos acá? ya vienen los paréntesis vamos a poner la raíz del primer término ¿quién sería la raíz? sería 6x cuadrado 6x cuadrado ¿si? luego ¿qué pasa? ocupamos el caso anterior se buscan dos números que multiplicados nos den 18 y veamos los signos eso sería menos menos por menos da más y que restados nos den 7 ¿qué números sería? ahí 9 y 2 9 por 2 que es 8 a 9 le quitamos 2 7 ¿y ahora qué hacemos? vamos a sacar el factor común porque si se fijan en los paréntesis tenemos factores en común acá ¿qué tenemos en común? de 6 y 9 ¿qué podemos sacar en común? de 3 múltiplos de 3 de 3 y acá de 2 de 2 entonces hacemos lo siguiente acá nos quedaría es como que no se multiplican las variables solamente los coeficientes ¿si? bueno entonces volvamos otra vez acá tenemos un factor común 3 entonces ¿qué nos queda? para que nos dé 6 sería 2x para que nos dé 9 3 y acá ¿qué podemos sacar el factor común? 2 la mitad sería acá 2 entonces este queda 3x y el que queda 1 y acuérdense que íbamos dividiendo ¿por cuánto? por 6 entonces de aquí se va 3 por 2 ¿cuánto es? 6 y ese sería el resultado sería 2x menos 3 y 3x más 1 que se es nuestro lugar no sé si se acordaron ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que haces? no sé no sé ni ¿qué es lo que haces? Gracias. Gracias. ¿If usted le presenta otro método digamos en el examen? No importa, cuenta queza loda el lógica y lo puede explicar usted con simbolismo. Porque acuérdense que la matemáticas no solamente es como la Claudia que brinda el profesor. refectorado, en el ordenado, en el bachillerato, ¿sí? Tiene, cada quien tiene su forma de resolverlo, la lógica de resolverlo. Veamos acá. Luego de la otra forma, sería la siguiente, 6x cuadrado menos 7x menos 3. Bueno, acá se va a descomponer esos factores, 6x cuadrado y 3, el 3 lo podemos descomponer como 3 y 1, y 6x cuadrado como 3x por 2x. Entonces usted coloca acá en la parte de aquí, ¿y qué pasa? En el primer paréntesis ponemos el signo menos, igual que en los casos anteriores, y en el segundo la multiplicación de los dos signos, menos por menos, da más. ¿Cómo va a colocar estos números? Primero el mayor, pero el mayor lo va a colocar con el menor de estos. Es como la, ¿cómo decirlo así? La agrupación. Y luego el menor con el mayor. Casi siempre va a suceder eso, y se llama el método de tijeras. Colocamos el mayor, que sería 3, y 3 con quien se va a agrupar, con 2x, y acá sería 3x con 1. Y ya llegamos a lo mismo. Ya llegamos a lo mismo. ¿Qué tiene que utilizar? ¿Qué utilizar? Pero este siempre va a ser bueno. ¿Ah? Este hay que comprobarlo, porque usted puede hacer varias agrupaciones. El 6 lo puede descomponer como 6x1, 3x2, ¿sí? No podemos hacer con la fórmula cuadrática. Con la cuadrática, no. La cuadrática, esa le va a servir para encontrar el valor de x, y eso sería en la unidad 2. Se puede, pero sería más sedioso para focalizar. ¿Eso es más seguro? No lo dije también. No. Ese es para encontrar el valor de x. Casi siempre para focalizar. No. Se puede, pero... Señor, esto es, esto es, tenemos en el primer ejercicio, ¿se importa el orden en el que se ubican los factores para encontrar los 3x1, 19 y 2? ¿En este, 9 y 2? Sí, acuérdense que siempre, como estamos ocupando el caso anterior, de x al cuadrado, en 20 y 20, siempre se coloca el mayor. Siempre el mayor y luego el menor. Y lo vamos a comprobar, porque ahí le va a verificar lo que usted está diciendo. Si lo coloca al revés, no lo va a dar. La comprobación. La comprobación sería distribuir esa multiplicación. Tomamos el 2x y lo vamos a distribuir con 3x más 1. Luego tomamos el siguiente término, que sería menos 3, igual distribuido con el segundo factor. Y otra vez hacemos distributiva. 2 por 3, 6, x por x es el cuadrado. 2x por 1, 2x. Luego acá, menos 3 por 3x. 3 por 3, 9x. Menos 3 por 1, menos 3. Y esos son términos semejantes. Este se baja. Y luego acá, signos diferentes se restan. A 9 le quitamos 2, menos 7x, menos 3. Ahí está. ¿Hemos llegado a lo mismo? Sí. Entonces, el procedimiento está correcto. Sí. 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 Ese es el más tedioso, por eso cuando estamos con ecuaciones cuadráticas, la resolución de ecuaciones, yo solo ocupamos la fórmula general, porque encuestas no autorizan eso. No sé con cuál método se quiere quedar ahí. ¿El primero o el segundo o vamos llevándolo todos juntos? Sí, pero es como el primer caso. ¿El primer caso es usted? Gracias. 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 Media. Ahora colocamos los valores. La primera mayor, eso es la diferencia, 0. Sobre los valores, mandamos a 1 por 9, hasta 2, ya tenemos 0. 2 ciento de letras, son las militares. Lo comprobamos para ver si yida albo entonces. Ahí vamos a ver si lies por Evet. Entonces la comprobación sería 4 X distribuida a 11 x ra, 2 bien 0 entschieden entonces. 5x menos 2 más 3 distribuido con 5x menos 2 acuérdense que esta multiplicación no se la puede hacer de un solo yo estoy haciendo paso a paso para que vean de donde sale 4x por 5x acá le queda 20x cuadrado 4x menos 2 le queda menos 8x vemos acá 3 por 5 15x y 3 por menos 2 6 estos de acá se van a simplificar porque son semejantes son semejantes y le queda positivo a 15 le quitamos 8 ¿cuánto le queda? 7x menos 6 y ahí está es que casi siempre así se va con esta evacuación los casos los casos más raros son los que no se puede así y les recomendaría usar el otro método cuando no se puede de esta manera rápida y usted puede intentar la hacer de manera rápida si en la comprobación le sale malo entonces vaya a ser el método seguro para usar ese método rápido usted tiene que resolver bastantes ejercicios para encontrar las claves los factores más pequeños porque 20 usted lo puede componer como 20 por bueno es muy grande o 10 y acá hay que ir probando con esos numeritos porque luego la división sintética es igual es lo mismo estoy probando y la división sintética es más procesa si se equivoca en ese numerito si no le sale con ese tiene que probar con el no se costar si no le sale con ese tiene que probar con el no se costar y así tiene comprobación si le sale con el no se costar ya no se aplica veamos el método rápido y nadie se metió a lo de matemática a los clases de reformas ya no fueron a preguntar pero ¿me dijeron preguntar? ¿de qué importan por la hora social y por la hora de la hora que se refiere con ella? este año no van a hacer porque vamos a ver este año por antes sí gracias 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 bueno entonces acá vamos a multiplicar toda la expresión por 20 solo por 20 entonces esto nos quedaría el cuadrado y como aquí ya está cuadrado esto lo podemos encerrar y elevarlo al cuadrado más 7 y acá he indicado el 20 y en este sí ¿cuánto sería 20 por 6? 720 luego sería armar los factores este más y este sería más por menos hasta menos entonces resta de número ahí está un poco te dirías un número que multiplicado por que multiplicado lo que es 120 restado lo que es 100 entonces ¿qué hacemos ahí? jugar con los números sería 120 lo vamos a descomponer 15 y 8 ¿prueben ahí? ¿verdad? bueno entonces ahí tenemos los números 15 por 8 así es ahora ¿de dónde salieron esos numeritos? si a mí me puedes encontrar tenemos que poner eso y irlo dividiendo la mitad 60 la mitad 30 la mitad 15 la tercera y la quinta uno entonces con esos numeritos podemos multiplicar acá podemos escoger estos tres y de acá sale el 8 y de estos dos sale el 15 15 por 8 120 y la 15 le quitamos 8 7 entonces ahí sería la combinación entonces colocamos la raíz de primera que sería 20 X 20 20 X luego ¿qué vamos a colocar? 20 ¿quién va primero? 15 y luego el 8 ahora ¿qué hacemos? vamos a extraer el factor común de ambos factores en el primer factor ¿qué podemos sacar en común? ¿qué tienen en común? ¿qué factor? numérico ¿quinta quinta 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 entonces sería cuatro X cinco entre paréntesis cuatro X más tres y en este ¿qué podemos sacar? mitad mitad cuarta cuarta ¿qué nos queda? cinco X cinco X y acá menos dos acuérdense que adentro ya no tienen que tener factores en común ahora cinco por cuatro veinte y lo eliminamos porque lo estamos dividiendo también por veinte entonces la respuesta sería cuatro X tres por cinco X menos dos ¿tenemos lo mismo? cinco ¿con cuál se quedan? con el dos con el dos con el dos ¿con el dos? sí pero que es que la mayoría de casos como el noventa y nueve o ciento noventa por ciento de casos que cumple este solo digo que el diez por ciento que son casos raros es que no y los casos raros es hay unas características que a veces es de numeritos es un número par y este es un número par pero no son factores en común ese es un eclar los ejercicios que he resuelto o uno raro que me ha salido son como tres de veinte por ese sentido la mayoría se puede bueno existir por el método rápido les enseño los dos porque si ustedes llevan la ingeniería y ya cuando estén en marzo más de dos más de tres o se llaman el cárter sí no por el se agarra la ingeniería la ingeniería es todo ¿cuatro o tres? cuatro o tres cinco llevan la ingeniería de cárter ¿cuatro o tres? cuatro o tres ¿cuatro o tres? ¿cuatro o tres? ¿cuatro o tres? ¿cuatro o tres? toda la ingeniería lleva las físicas las mecánicas entonces si usted va a la grado de ingeniería cuando lo pongan a derivadas o a sacar integrales entonces no le va a quedar de tiempo o estará haciendo tanto ese proceso ¿puedo agarrar? ¿no? ¿sí? ¿seguimos llevando los dos procedimientos? sí ¿y ustedes eligen el examen no me van a hacer un toque solo uno no tiene que comprobar pregúnt si lo hacemos de esa forma ¿sí? ¿y de la otra no? también porque es el examen el señor y el necesito se va a restar ¿en esto si por ley tiene que ser confidencia por ley no en el de miércoles no es 6 y 10 para la el de X para la noticia no no solamente hay diferencia hasta la de cubo como hay diferencia hasta la parte 6 y en el otro esto va a venir en el otro ese de los se lo puede hacer la otra semana o hasta en cuartas el problema de la cuarta semana es que me imagino que las demás materias también lo van a evaluar ese sería el problema entonces si terminamos la unidad mejor la otra semana no me preocupo la unidad para que quede libre el cuarto y nada una cuarta sola exacto pero ya vamos a ver de cuarta el tiempo vamos a ver Gracias. Gracias. Entonces, igual, la ecuación sería mayor y menor, y menor y mayor. en este caso a veces puede ser que le doy en este caso no pueden quedar factores en común recuerden que en el paréntesis no pueden ir dos términos que tengan factores en común, entonces esta agrupación no sería de la manera cruzada tendría que ser de manera horizontal ¿si? ese es el cuidado de esto veamos entonces queda en el primer factor, el 3 con el signo del segundo término que sería menos agrupada con ¿quién? con 2x cerramos paréntesis, en el otro factor sería 3x, ¿con qué signo? menos por menos, da más agrupada con 10 con 2 y ahí está hacemos la comprobación siempre la hago largo o la hago más corta la comprobación pero sería 3 con 3x más 2 y luego menos 2x con 3x más 2 distribuimos 3 por 3 9x 3 por 2 6 menos 2x menos 2x por 3x queda menos 6x cuadrado y más ah, aquí me faltó la x no me dijeron qué barbaridad 3x 3x por 3x hay que ser quera porque se queda por qué lleva aquí ¿Qué número 1? ¿qué número 1? hay no lleva x no lleva x no lleva x ¿qué me recomiendo? ¿el otro traje va a ver? ¿es que lleva rácala? No, no, no. No. Ah, sí. No. Lo siento. Vaya, vamos a formarlo. Sería... 3x Ahí sí era 3x y en la otra era 2x Apuesta, bueno. 2x menos 3 y ahí sería 3x más 2 Apuesta, bueno. ¿Dónde me equivoqué entonces? Acá. Sí. Ah. Aquí va. Ajá. Es que no estaba probando. Veamos. Sería 2 por 3 6x cuadrado más 2 por 2 4x menos 3 por 3 9x menos por más la menos y 3 por 2 6. Y luego esto de acá. Esto sería 6x cuadrado. Siglan diferentes se restan. Menos 5x Menos 6. Ahí está. Ented... Estén. Este... O quoi ? Gracias. 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 Bueno, entonces, ¿cómo nos queda? De esta manera tradicional sería igual 6x, todo elevado al cuadrado, menos 5 por 6x, menos 36. Sacamos factores por factores. Este queda más. Ahora ponemos la raíz de 6x al cuadrado, 6x, y buscamos la resta. Dos números que multiplicados nos den 36 y el resto de los que den 5. ¿Cuáles serían esos números? 94. ¿Cuánto? 94. 94. Ajá. 94. 9x4 es 36. 9 le quita 4. 5. ¿Sí? Si no encuentra esos números igual, tiene que descomponer. Si no los encuentra. ¿Cuántas acá? 9. 9. 9. 9 es 3 por 9. 9. 9 es 3 por 9. Entonces acá sería 3 por 3, 9. 9. Y 2 por 2, 4. Ahí se leen los números. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 10. 9. 11. 10. 10. En el examen, ya le dije, tienen que hacer la comprobación, pero pues ustedes para cuando quieran resultar así, no es necesario. En el examen, ya le dije, clinical doctor, cuando quieran resultar así, no es necesario porque quieren verlo mejor. ¿No? Porque el examen que tiene cuidado. Gracias. 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 Como este es el mismo número, no importa como en la grupo, menos 1 y 7a, menos por más, también. Como tenemos el mismo factor, estamos hablando de un trinomio cuadrado, perfecto. Entonces eso lo podemos colocar como 7a menos 1a al cuadrado. Y la comprobación sería ocupar el desarrollo de un trinomio cuadrado perfecto, que dice el primero elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo a cuadrado. Ahí está. Acá se desarrolla 7 al cuadrado, 7 por 7, 49, a cuadrado. Acá sería 2 por 7 por 1, menos 14a, y ahí es 1 más 1. Ahí está. Esa sería la construcción. Esa sería la construcción. Esa sería la construcción. Concurar al cuadrado. Esa sería la construcción. Gracias. Gracias. Vamos a elegir la otra forma, sería 49A, lo que vamos al cuadrado, menos 14 por 49A, más 49. Entonces, en el primer factor nos queda el signo menos, en el segundo menos también, en este número se nos queda 49A y en este 49A. Un número multiplicado de 49 y sumado de 14, sería 7. 7 por 7 es 49, 7 más 7 es 14. Sacamos factores en común, factor común de 49 es 7, entonces ahí 7A menos, y de este factor común, 7, sería 7A menos, 7 por 7 es 49, se cancela, y nos queda ahí el signo en común de cuadrado. Perfecto. Ahí está. Gracias. 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 Entonces, la agrupación ahí sería 4 y 2X, pero tiene el factor común. Entonces no se puede de esta manera porque tiene el factor común. Tiene que ser horizontal de esta manera. Ahí está. Y veamos cómo queda acá. Los signos van a quedar positivos. Sería 5X más 4 y 2X más 3. Hagamos la comprobación. La comprobación entonces sería 5X distribuido con 2X más 3 y el 4 distribuido igual con el mismo factor. Aplicamos distributiva. 5X por 2X, 10X cuadrado. 5X por 3, más 15X. Luego acá. 4X por 2, 8X más 12. Estos se van a qué? Signos iguales se suman. 15 más 8, ¿cuánto sería? 23X. 3X más 12. 2X más 12. Signos iguales se suman. Y ahí está. Entonces la clave es descomponer, poner que los factores nos queden cercanos. 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 Lo más cercano posible. ¿Cómo dijo la regla ahí? Que no se pueden agrupar. No se pueden agrupar factores en común. Son 4 y 2. Tienen el factor común. No se pueden agrupar. Porque tendrían que aceptar el factor común. No se puede la agruparación así. En tijeras. Tendría que ser horizontal. Esa es la única excepción. Bueno, hay otra. ¿Qué es lo que pasa? Son factores comunes, tendría que ser así. Ah, bueno, y aquí les voy a contar como todo ahí. ¿Es un poco de acuerdo? Ajá. Tendría que ser un poco de 3. De la manera larga. Vamos, sería 10x al cuadrado más 23x más 12. Queda, ahí, ajá, 10x al cuadrado más 23 por 10x más, ¿cuál sería? 120, 10 por 12, 120. El primer factor sería un signo más y también el otro sería más 4. Acá la raíz sería 10x, 10x. Buscamos un número que veamos multiplicado a los de 120 y sumado a los de 20. 15 y 8. 15 y 8. Entonces, para encontrar esos valores, pueden ir probando con la calculadora. Vamos a hacer de esta manera. mitad 60, mitad 30, mitad 15, sería la tercera, 5 y quinta a 1. Entonces, ¿ustedes muy claros? Estos 3, 8. Y estos 2, 15. 15 por 8. Bueno, como ya lo teníamos acá, ¿a dónde es 5? Ah, no, no. No, no. Sería 15 y 8. 20 y 15 más 8. 23. ¿Está? ¿Están aquí? ¿Y que ya no aparecieron en la confirmación? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Gracias. Luego sacamos factor común, factor común del primer factor 5, igual a 2x más 3, factor común del segundo, mitad, sería 5x, 4, 5 por 2, 10, ahí se va. Y le quedan ya la descomposición de factores, que serían 2x más 3 y 5x más 4, ahí está. ¿Con cuál se queda? ¿Con el 2 se queda? ¿Con el número 2? ¿Con el número 2? ¿Con? ¿Cómo? ¿Y el último? ¿Y el último? El último ejemplo es uno que no se puede de la primera forma. Bueno, se puede, pero tiene que ir probando, probando, probando. Jugando con los mundos y rompe, digamos, todas las reglas de TV. Es un caso de gracia. La sustancia, ¿no le pasa? ¿Se pone la testa? ¿Se pone la testa? ¿Se pone la testa? ¿Se pone la testa? No, 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 no. No, no, no. ¿Se pone la testa? Si. ¡Ge primero! ¿Quién? ¿Se cae un señal? Bueno, ya me obsidé de jugar. Bueno, veamos. Esta de la descomposición sería el 5 por ley, 5 y 1. De este, la lógica donde diría 6 y 3. ¿Sí? No se podría no haber 2. Ah, no hay 2 también, pero más cercano, 6 y 3. Aunque esté cercano. Ahora, con 6 y 3 no nos va a dar. Ahora, ¿cuál es lo peculiar de este? Este es un número par. Y este de acá es un número impar. Y no son factores en común. ¿Sí? Entonces, cuando vean que no le den una comprobación de esta forma, tienen que fijarse si este es un par, si este es un impar. Y sospechar que es un caso de los más raros. Entonces, como es su caso, de los más raros, tendrían que probar 6 y 3. La otra combinación, 9 y 2. La otra combinación que es la que va a dar, 18 y 1. Esa es la que va a dar. ¿Sí? 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 Como es un caso raro, no se va a hacer la agrupación por tijeras, sino que se va a hacer una agrupación horizontal. Por eso le digo, aquí rompe todas las reglas, 5 con 18 y 1 con 1. Y también acá rompe las reglas porque el que se va a colocar primero va a ser el menor, no va a ser el mayor. Entonces, en este caso queda menos, y acá le queda menos por menos, da más. Pero voy a colocar primero el menor. Entonces sería, este en A. A menos 1 y en ese nos queda 18A más 5. ¿Sí? Ahí rompe todo. A multiplicado por 18A más 5 menos 1 por 18A más 5 sería A por 18A, 18A cuadrada más 5. 5A menos 18A menos 5. ¿Estamos ahí? 18 le quitamos 5. Menos 13A menos 5. ¿Sí? Pero para llegar a eso tuvimos que estar probando. Ahí no les hice todo lo que pueden haber aquí ustedes. Ustedes, lo más seguro, igual. Esto, 6 y 3. Como la comprobación, no da. Luego no hay 2. No da. Entonces, 18 y 1. Pero como es un caso raro, se va a horizontal. Cuando es así, mejor se va con el método de J. Esa es el que les digo que sale como 3 de 20. ¿Veis? Gracias. 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 Entonces, hagámosla de la manera tradicional. Sería multiplicar y dividir por 18. Multiplicar y dividir por 18. Entonces, le va a quedar 18a. Y eso lo elevamos al cuadrado. Menos 13, indicando acá la multiplicación. Menos 5 por 18, ¿cuánto es? 90. ¿Cuánto? 90. 90. Entonces, sería restado. Acá menos, menos por menos la más. La raíz sería 18a. Y acá, 18a. Un número que multiplicaron de 90 y restaron de 13. ¿Cuáles serían? No. El que tendría que ser? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Sí, sí! Sí, sí. mitad quinta o tercera también tercera quinta tercera cinco y quinta usted puede ir haciendo las combinaciones ahí puede combinar estos de acá tres por tres nueve por dos dieciocho y cinco listo entonces el mayor dieciocho multiplicado por cinco le da noventa y a dieciocho le quita cinco le queda tres luego aceptamos factor común ¿quién tiene factor común? solamente el primero tiene factor común que sería dieciocho acá le queda a menos uno y eso no tiene nada en común se baja y ahí está por eso que estábamos multiplicando y dividiendo por dieciocho se cancelan y le queda a menos uno y dieciocho a más cinco directamente y le queda a menos y le queda a menos y le queda a menos dos ejercicios que están cerrados en el círculo de la parte siete ¿güen? 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 Gracias. 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 Gracias.